Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros diputados. El artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece un sistema nacional de planeación que deriva de manera indirecta en derechos considerados en un sentido amplio, los cuales están referidos en lo siguiente. Que la planación sea democrática en sentido de que se dé intervención a los sectores sociales, que se imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía, que se establezcan los procedimientos de participación ciudadana, así todos los habitantes del territorio nacional tienen derecho a que el Estado elabore el Plan Nacional de Desarrollo en observancia de lo dispuesto en este precepto y que lo elabore de manera democrática con la intervención de los restantes poderes y de los sectores sociales, y que el Poder Ejecutivo lo cumpla a cabalidad. Por ello, los obligados a cumplir con este derecho somos el Estado mexicano a través de los poderes federales y locales, el Presidente de la República como responsable de la elaboración y el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, y el Congreso de la Unión, que para ejercer la función de control sobre el Poder Ejecutivo debe de contar con las capacidades institucionales suficientes para dar seguimiento y evaluar el desempeño del Poder Ejecutivo en el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. Por estas razones, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional se adhiere a la responsabilidad de armonizar los mandatos legales para dar lugar a una mejor regulación y dar paso a acciones políticas concretas, en particular para analizar aquellas que son de índole gubernamental, lo que redundará en un ejercicio democrático del Poder Público al verificar si en efecto el Ejecutivo realiza aquellas funciones que él mismo se designó, lo que implica llevar a la práctica el mandato representativo que el pueblo nos otorgó con su voto. Es cuanto, señor Presidente.